Anabel va a estar nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pañuelos, amiga? Esto sucedía en hora de las tardes. Anabel cumplió. ¿En serio? No sé cómo, pero cumplió. Nunca le confié de ella, nunca, nunca. Bien, Anabel, a ver dónde está. Ahí está. Esto sucedía. Mientras estaba mirando, yo lo viví. Atención. Mirala. Qué rico. Mirala. Bienvenidos al Bono de la Chachairú. Si ese video... Si ese... Anabel, si ese video tuviese audio... Anabel, me mandaron esto. Esto usted se lo lleva a su casa y mañana lo trae limpiecito. Y es más, y me hace un videíto. Pero yo solo me limpie con un pañuelo. No me importa. Voy a lavar toda la canasta. Y no es correcto. Es que no sabemos cuál es, entonces por eso va a tener que lavar todos, Anabel. Bueno, yo nunca pensé que me descubrieran en esta situación. Pero bueno, hice algo malo y voy a tener que lavar todos los pañuelos a mano. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién soy yo? Sí, Diego Merritt. ¿Por qué estoy aquí con todos los chicos aquí atrás? Porque me toca averiguar. Me imagino que Anabel ya entregó los pañuelitos bien limpios después de haberse limpiado toda la boca de Chachairú con los pañuelos de nuestros hermosos gladiadores. Vamos a preguntarle al que se encarga, ¿no? Al que siempre tiene todas las pruebas listas, las cosas listas, los implementos. Señor juez, los pañuelitos ya los lavó Anabel. Me imagino están limpios como para ser usados en vivo, ¿no? Mire, qué casualidad. Ahorita llevo a subir o llamarla a Anabel para preguntar dónde está mi pañuelo. Tenemos que ir. ¿A dónde? A buscarla. Tengo que buscar a Anabel. Sí, pero llega más tarde. No, no, yo conozco su casa, ¿sabes qué? ¿Cómo sí? Sí, he ido a planchar un par de... ¿Yo, Río? Sí, vamos. ¿Yo también voy a ir? Claro, usted tiene que ir a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece al programa. Bueno, pues entonces vamos, pues. Claro, me animo. Ya, alístese, alístese un ratito y rasúrese y nos vamos. No, no me rasuro. Ah, ya, no, vamos, no, no, no. Oye, vamos. Ah, no. Están, Averte, se pasa. Señores, estamos acá en inmediaciones de la casa de la señorita Anabel Angus. Vamos a llamarla, ¿no? Sí, por favor, por favor. Porque tal vez la pescamos en un momento incómodo. Por ahí la pescamos lavando, digamos. Ah, tal vez. Bueno, pero mejor la llamamos, a ver. Contestanos, Anita, contestanos. Suena, que suena y que no contesta. Me rechazó la llamada, señores. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Usted sabe que soy el invadicuardo, ¿no? Eso sí lo sé. ¿Qué voy a meter? A ver. ¿A dónde debería haber sido un gladiador? Sí, la noche, abuelo. Sí, la noche, abuelo. Sí, 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 señor, con una cámara. Hemos llegado. Sí, hemos llegado. Voy a tapar esto, para que tú nos veas. Mira esto. Aquí. Buenas. Intrusos. Buenas tardes, disculpe, está. Está Anabel, disculpe. ¿Está grabando? Sí. Nosotros también. Pero es que está grabando. Lavando los pañuelos. Y... ¿Qué pañuelos? ¿Qué? ¿Está grabando una cosita? ¿Ves? Aprovecho, aprovecho. No es que está grabando. ¿Qué? ¿Qué? No es que está grabando. ¿Qué? Mira todos los pañuelos. Gracias. Gracias. Y cuando ya tenga, vuelva a escena. Cuando vuelva a escena ya... Este, a ver cómo vamos a comer. ¿Cómo está Anita? ¿Cómo está? Mira, señor juez, lo trajimos también porque necesitamos los pañuelos. ¿Dónde están nuestros pañuelitos? No es que me molesta que vengan. Yo, Felipe, ¿por qué no avisan que van a venir? No, lo que pasa es que hoy no voy a poder lavarlos, pero los lavo mañana. ¿No los va a lavar? No, lo que pasa es que ahorita estoy haciendo unas grabaciones, entonces no voy a poder y me voy a despintar las manos y estoy vallenadita y maquillada para irme a Calle 7, entonces... ¿Se va a ir a la banca? ¿Me coge el cuello? No me van a hacer lavar ahorita, ¿no ves? Le esperamos. No, le esperamos. Pero si quiere, espérenme afuera. Yo grabo y después los llamo para lavar, ¿ya? Vaya nomás, yo los espero luego. No, pero tenemos que lavar los pañuelos. No, 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 vaya nomás, no se preocupe, yo los llamo. Si quiere, espérenme afuera en la portería. Vaya. No, vamos, no. Vamos, vamos, de que me arrepiento. Vamos a ver. ¿Cómo me van a dar semejante cantidad de un abuso ya? ¿Ya terminó de trabajar, Anita? Sí, ya terminé, ya estoy lista a comer. Un poquitito largo su trabajo, ¿no? Sí, pero vamos, vamos que vamos a estrenar la lavandería. Venga, vamos. ¿Cómo que va a estrenar su lavandería, Anita? No puede ser. ¿Cuánto tiempo es una...? O sea, que la primera vez que me ha lavado. No, yo he lavado, por si puede. Siempre, todos los días, ¿no? Perdón, fue un error nomás. No esperemos entonces que salga muy bien la lavada. Yo creo que no hay espacio en el tenedor, vamos nomás. ¿Sabe que está lleno esto y nomás? ¿Qué es eso? No, no, estoy. Yo creo que está lleno, no hay dónde colgar, vamos a tener que ir nomás. No, no, tenemos que lavar a Anita, es su promesa con el público. Uy, mira, ¿qué es esto, Anita? No se ve nada. Ay, no. Por favor, oculta eso, Anita. No pasa nada. No vi nada. Ay, no pasa nada. Pero tranquila, no pasa allá. ¿Estamos bien? A la calza. Ya. ¡Ah, el palco, cuidado, el palco! Ya. Ya. Ay, entonces tampoco, miren ya. Linda, ya pues, Anita, nos estás contaminando la visión. Ya. Uy, me encantaron los zapatos, miren. Día de Anabel Angus. Muy bien, mirá, tiene un manejo de la lavandería impecable. ¡Anabel va a estar nerviosa! ¿Por qué voy a ir? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los pañuelos, amiga? Esto sucedía en horas de las tardes. Anabel cumplió. ¿En serio? No sé cómo, pero cumplió. Ay, Dios. Nunca les confié de ella, nunca, nunca. Viene Anabel, a ver dónde está. Ahí está, a ver, ahí está. Esto sucedía. Mientras estábamos mirando, yo lo viví. Atención. Mirála. Qué rico. ¡Viva! Bienvenidos al Mono de la Chachairú. Si ese video... Si ese... Anabel. Si ese video tuviese audio... Anabel, me mandaron esto. Esto usted se lo lleva a su casa y mañana lo trae limpiecito. Y es más, y me hace un videíto. Pero yo solo me limpie con un pañuelo. No me puede crecer ni a lavar toda la canasta. Y no es correcto. Es que no sabemos cuál es, entonces por eso va a tener que lavar todos, Anabel. Bueno, yo nunca pensé que me descubrieran en esta situación. Pero bueno, hice algo malo y voy a tener que lavar todos los pañuelos a mano. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién soy yo? Sí, Diego Merritt. ¿Por qué estoy aquí con todos los chicos aquí atrás? Porque me toca averiguar. Me imagino que Anabel ya entregó los pañuelitos bien limpios después de haberse limpiado toda la boca de a Chachairú con los pañuelos de nuestros hermosos gladiadores. Vamos a preguntarle al que se encarga, ¿no? Al que siempre tiene todas las pruebas listas, las cosas listas, los implementos. Señor juez, los pañuelitos ya los lavó Anabel. Me imagino están limpios como para ser usados en vivo, ¿no? Mire, qué casualidad. Ahorita yo iba a subir o llamarla a Anabel para preguntar dónde está mi pañuelo. Tenemos que ir. ¿A dónde? A buscarla. Tengo que buscar a Anabel. Sí, pero llega más tarde. No, no, yo conozco su casa. ¿Cómo se? Sí, he ido a planchar un par de... ¿Vamos a llevar? Sí, vamos. ¿Yo también voy a ir? Claro, usted tiene que ir a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece al programa. Bueno, pues entonces, vamos, pues. Claro, me animo. Ya, alístese, alístese un ratito y rasúrese y nos vamos. No, no me rasuro. Ah, ya, no, vamos, no, 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 oye, vamos. Ah, no, están, Anabel, tenés el paseo. Señores, estamos acá en inmediaciones de la casa de la señorita Anabel Angus. Vamos a llamarla, ¿no? Sí, por favor. Porque tal vez la pescamos en un momento incómodo. Por ahí la pescamos lavando, digamos. Ah, tal vez. Bueno, pero mejor la llamamos, a ver. Contestanos, Anita, contestanos. Suena, que suena y que no contesta. Me rechazó la llamada, señores. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Sé que usted sabe que soy el invadicuardo, ¿no? Eso sí lo sé. ¿Qué voy a meter? A ver. ¿Dónde debería haber sido un gladiador? ¿Quién es ese señor con una cámara? Hemos llegado. Sí, hemos llegado. Para esto, para esto. Para que tú no veas. Mira esto. Ah, ¿qué? Buenas. Intrusos. Buenas tardes. Disculpe, está... Está Anabel, disculpe. ¿Está grabando? Sí. Nosotros también. Pero es que está grabando. Lavando los pañuelos. Y... ¿Qué pañuelos? Voy a estar grabando una cosa. ¿Te dice? Aprovecho, aprovecho. Buenas tardes. ¿Qué pañuelos? Mira esto. ¡Gracias!